¡Hey! Buenas noches gente, ¿qué tal? Soy Mabrik y estamos aquí en un nuevo vídeo chicos para ver las medias del top 100 de FIFA 19 Ayer tuvimos un vídeo bastante largo en el que, bueno, teníamos desde el 80 hasta el 41 Hoy va a ser al revés, hoy va a ser un vídeo bastante corto porque solo tenemos del 40 al 31 Así que, bueno, ayer era un vídeo muy largo, hoy toca un vídeo muy corto Es lo que pasa chicos, ahora ya van a ir de 11 en 11, de 10 en 10, van a haber pocos jugadores ya hasta el top 10 Hasta el último jugador, supongo que el siguiente será del 30 al 21, el siguiente del 20 al 11 Y el siguiente ya será el top 10, así que tendremos un par de vídeos más, pero ya serán más cortos Ya no serán con 20 jugadores, sino que serán solo con 10 Así que nada chavales, vamos con los de hoy, comenzamos con Lorenzo Insigne chicos Buena carta, le sube la media a Lorenzo Insigne, la verdad que después de una gran temporada con el Nápoles Se lo merece, se merece esta subida de puntos 90 de ritmo, 91 de regate, pedazo de regate que le han puesto El tiro, pues bueno, no es que sea una gran pasada, pero oye, este anteceder de tiro no está nada mal El pase me encanta, el pase es muy bueno, supongo que tendrá bastante centro, pase corto también La verdad que es un extremo izquierdo, ya sabéis que es muy 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 bajito, creo que hace metro 63 O sea, es incluso más bajito que yo, que hago casi, bueno, que hago metro 70 Pues es incluso más bajito que yo Insigne Y luego, pues bueno, el físico y la defensa, pues en la B, pero la verdad que para, bueno, pues extremo izquierdo Si te gusta, así, con mucha agilidad, con mucho equilibrio, tal, está bastante bien Así que buena carta para Insigne chicos Siguiente cartadita que tenemos por aquí es Samir Handanovic, chicos Creo que repite media, Handanovic, 88 para él Y cartaza, la verdad, cartaza Ah, por cierto, Insigne no lo había dicho, pero bueno, tiene 4 de filigranas y 3 de pierna mala Así que no está nada mal Handanovic, bueno, está bien, la verdad que es una cartaza, es una cartaza Para mí es de los mejores porteros de la serie A, si no es mejor, la verdad Así que ahora que ya no está Buffon, creo que será el titularísimo en todas las squad buildings de la serie A top Supongo que estará Handanovic, así que, bueno, Handanovic o Perin Porque Perin sé que tiene muchos reflejos, ya veremos cuánta media le ponen Pero Handanovic, porterazo de la serie A Vamos con Iwain, chicos, que ya sabéis que este año estará en el Milan Ya que, bueno, pues vino, vino CR7 Y, pues, se tuvo que mirar de la lluvia porque si no, no iba a jugar nada Y, chicos, pues ahí está, la bajada de ritmo Este año, pues bueno, ya habéis visto los vídeos que llevamos Bajadas de ritmo para todo el mundo Y, pues, obviamente, pues Iwain no iba a ser menos Después de una temporada ahí, ahí, con la Juve 4 de pierna mal, eso sí que es bastante bueno El tiro sigue siendo una pasada, 87 de tiro para él Incluso el regate está bastante bien El físico no está nada mal El pase, pues bueno, es aceptable Pero el ritmo, chicos, 73 de ritmo La verdad que para tener un delantero así, un poco más tosquillo Para eso te coges a Icardi Para que no me vas a engañar Así que, bueno, carta, diría yo, no muy buena para Iwain, la verdad Vamos con Casemiro, chicos Media 88 Siguen subiendo a Casemiro Año tras año, la verdad que se lo merece Porque está haciendo buenas temporadas con el Madrid Así que, ahí está Pero, estamos en lo mismo Le han bajado un par de puntitos también de ritmo El físico espectacular Defensa espectacular El pase, pues no está nada mal Incluso el regate, pues bueno, no está nada mal Para ser su posición Que ya sabéis que es medio centro defensivo El tiro, pues incluso no está nada mal 69, supongo que tendrá algo de tiro lejano O algo así Pero el ritmo, chicos, 62 de ritmo Pues, volvemos a lo mismo No sé por qué Este año el FIFA A todos los medio centros defensivos Les has hecho ¡Pah! Y el ritmo a la mierda Se ha ido Así que nada Pero igualmente Creo que es muy buena carta para Casemiro Ojo con los colombianos Ojo con los colombianos Ahí está James, chicos Ya lo echamos a faltar 88 de media para James Después de un temporada con el Bayern Después de irse del Real Madrid Con el ritmo Pues bueno, sigue estando ahí un poco Que sí, que no Que sí, que no Pero obviamente Si tienes que mirar a otros Media puntas de la Bundesliga Yo obviamente pues me quedo con James Está claro O sea, fijaos qué pedazo de tiro que tiene 86 El pase 88 Dribble 86 El físico, pues bueno Que no está mal La defensa me importa Pero bueno 4 de filigranas Medio y medio en ataque y defensa Cardaza Yo la veo cardaza para James Sí que es verdad que le pondría Un poquito más de ritmo O sea, James Yo no sé Siempre que la he visto jugar Nunca me da la sensación De que sea tan lento Simplemente pues que No sé, no es un jugador Que te vaya a coger la pelota En la defensa Y te la va a llevar arriba Pero por eso no quiere decir Que sea lento Yo la verdad que le pondría Más puntitos Al menos le pondría 76 77 de ritmo a James No mucho más Pero tampoco 72 No sé Le veo con muy poco ritmo Ya os digo Este año se está encargando A todo el mundo con el ritmo Pero bueno Buena carta igualmente para James Chicos Gianluigi Buffon Que bueno Pensábamos todos Que iba a ir para abajo Pues no Pues le han bajado Creo que solo un punto De media 88 Y cartaza para él O sea Así que para que reflejos Se empiece a notar Que ya está viejete El pobre Buffon Porque le han bajado los reflejos Pero sigue teniendo Posición 90 Incluso Los saques Las paradas Y las estiradas Muy bien Así que bueno Yo la veo muy carta Muy buena Y obviamente pues El mejor portero De la Liga de Anche Que te vas a hacer La Liga de Anche En Ultimate Team Es el mejor portero Y con diferente Bueno chicos Pues ahí está Christian Eriks El jugador que se había hecho también Muy buena temporada En la Premier Había tenido algún que otro Yfe esta temporada Pues ahí está Medio 88 para él Repite con esas 5 de pierna mala 4 de filigranas Y el mejor Media punta Quitando a Kevin De Bruin Obviamente De la Premier League chicos Con 74 de ritmo Que está bastante bien 86 de regate Bien 82 de tiro Me parece muy poco Para Christian Eriksen Me parece muy poco 82 de tiro Creo que este año tenía más Si no recuerdo mal En la carta Pero yo le pondría 85 mínimo O sea Tiene un tiro lejano Espectacular Christian Eriksen Y es un media punta Que bueno Que mete muchísimo Por el turno de temporada Yo sinceramente Le pondría un poco más de tiro Pero bueno No está mal El 6 de 82 89 de pase Está muy bien Y bueno Luego 64 de físico Y 53 de defensa Vale chicos Pues ahí está Paul Pogba No se sabía si este año Le iban a bajar Le iban a subir de media Porque bueno No es que hiciese una temporada Super top A ver Hizo buenos partidos En la Premier Pero sí que es verdad Que en el Mundial Lo hizo mucho mejor Que en el resto de temporada Con el United Pero oye Media 88 Cardaza la verdad O sea 75 de ritmo Que no está nada mal 5 de filigranas chicos 5 estrellas de filigranas Repite 4 de pierna mala 79 de tiro Que yo sinceramente Pues lo veo poco para Pogba Pero bueno 79 de tiro 86 de pase Que está muy bien 85 de dribbling Espectacular 69 de defensa Muy bien Y 87 de físico O sea Obviamente Pogba va a estar En todas las Premier League top Porque es una cartaza Junto con Veremos a ver Que media área ponen A Kevin De Bruyne Y la carta de Kanté también Que creo que no aparece En el día de hoy Pero supongo que en el siguiente Ya aparecerá la carta de Kanté Y la de Kevin De Bruyne O bueno Para Kevin De Bruyne Creo que tuvimos que esperar un poco más Pero bueno chicos Igualmente Cartaza para Pogba Sergio Busquets Chicos Por fin tenemos un jugador del Barça Sergio Busquets Bueno pues ya os lo dije Ya os lo avisé en el anterior episodio Si a Vidal le habían puesto 57 Y a Rakitic 62 O algo así A Busquets Ups Pues bueno Ya ni te cuento O sea que 43 de ritmo para Busquets No lo voy a utilizar nadie esta carta Pero bueno pues 79 de pase Que sí que no está mal 78 de Ría de Gate No está mal Muy buena defensa Muy buen físico Pero estamos en lo mismo Muy poco ritmo Busquets es muy lento Y nadie lo utiliza Último Para que no pase Bueno chicos Y para acabar el vídeo de hoy Pues tenemos a Gareth Bale Que ojo con ese ritmo Madre de Dios Del amor hermoso 95 de ritmo Uno de los jugadores También más rápidos De todo Ultimate Team Chicos 4 de filigranas Y 3 de pierna mala Alto en ataque Medio en defensa Y Gardaza Gardaza ya super top O sea 95 de ritmo 88 de tiro 84 de pase 85 de regate 86 de físico O sea espectacular La carta de Gareth Bale El setup que te cagas O sea Creo que repite media Con el año pasado Pero yo sinceramente Sí que lo hubiera Chetado más en puntos Quizás Pero la media 88 me sigue pareciendo Muy alta para Gareth Bale Para la temporada Que hizo el año pasado Me sigue pareciendo demasiado 88 Yo le pondría 87 Pero bueno 88 de media para Gareth Bale Y carta chetadísima Así que nada chavales Espero os haya encantado El vídeo de hoy Ya sé Hoy habrá quedado Quizás un poco más cortito Porque ya empiezan a rebajar Lo que son los tops Pero Mañana se viene ya La chicha Hoy ya ha venido con Pogba, Bale y compañía Pero mañana se viene Lo top Lo top Top Ya empezaremos ahí A ver si Kanté Supongo que aparecerá por ahí Aparecerá también Ter Stegen Quizás No sé Aparecerá Gaudinho también Supongo Y alguno que otro más Así que Mañana os veo por aquí Toda vez en el canal Chicos Espero que os haya encantado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!